El fútbol hoy nos golpeó y nos golpeó demasiado. Fueron las palabras de Rafael Loredo después de la dolorosa derrota uno a cero de la selección nacional de Guatemala en el debut del mundial dos mil veintitrés sub veinte en Argentina. Así que mis amigos ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, súper bien. Soy un amigo José. El día de hoy les traigo las declaraciones de Rafael Loredo acerca de cómo le fue que piensa él acerca del partido que pueda mejorar Guatemala. Nos da un poco ahí de pistas también cómo está la salud de Jorge Moreno, la salud de Jesús Ruizar, por ejemplo, y de Néstor Cabrera. Así que recuerden, amigos, con un fuerte like, suscribirse al canal, gracias a nuestros amigos de CDGT por la cortesía, te compartirnos el video para poder hacerlos trasladar a todos ustedes. Nos vemos, como siempre, muy pronto. Chau. Hablamos un poquito del partido de Guatemala. Pues en general, la verdad que estoy ahorita más abocado en lo que tenemos que hacer nosotros como equipo. Las conclusiones son de lo que jugamos, porque yo considero que mi equipo jugó bien, jugó bien, pero hay veces que en estas instancias, en este tipo de competencias, un doble error en una jugada y nos costó el partido. Aún así sostengo que el equipo juega bien al fútbol y yo creo que el día de hoy nos castigó demasiado, pero así es. Profe, ¿duele más perder así como perdimos hoy? Perder es perder. Nunca me va a gustar y siempre va a doler. Si nosotros queremos que cambie nuestro fútbol, que se acerquen más patrocinadores, que la gente nos tome en cuenta, necesitamos ganar y sacar resultados. Lo analiza el primer tiempo. ¿Le gustó lo que vio? Porque mi percepción, profe, comenzamos tal vez con unos diez minutos de conocimiento, tal vez mayor tenencia de la pelota de Nueva Zelanda, pero no llegaban con claridad. Y terminamos el primer tiempo con tres por ahí, profe, claras de nosotros. Yo siento que el primer tiempo se jugó bastante bien, en defensa se hicieron las cosas muy bien, en ataque generamos, pero no definimos. Entonces, siento que fuimos un poquito chatos. En el segundo creo que tuvimos más posiciones de balón, fuimos más hacia el frente, pero no tuvimos una que la pudiéramos meter. Y te repito, un doble error en una jugada, justo cuando se acababan de hacer los cambios que fueron todos, los tres cambios, fueron cambios obligados, y ellos aprovecharon esa transición, pero fue el único parpadeo que tuvimos en el partido. Sí. Profe, usted, bueno, nos acaba decir, ¿eso cambió el partido, profe? Ese momento como de incertidumbre, porque hasta nosotros que estábamos viendo el juego, como nos destanteamos, ¿no, profe? El ver la lesión de Moreno, luego el reajustarnos, calentar rápido al portero, como que nos desajustamos, profe. Siempre hay un ligero desajuste cuando hay cambios, tienes que esperar a que se asienten. Pero te repito, los tres cambios fueron obligados, los tres fueron obligados. Nos costó un poquito a los tres jugadores que entramos de cambio, pero después se asentaron y volvimos a tomar nosotros el mando del partido. Digo, lástima que no pudimos meter ni una de las que tuvimos ahí al frente. Pero yo insisto, el equipo jugó bien al fútbol. Nosotros no gritamos cuando nos tocan o sin tocarnos no gritamos, no engañamos al árbitro, somos leales al balón. Eso a mí me gusta. Y te digo, sostengo que el equipo jugó bien al fútbol el día de hoy. Claro, totalmente, profe. Y hablando de los muchachos, ¿cómo están? Sobre todo los que, bueno, Moreno, que salió pues solamente con un tema de un golpe y los otros dos muchachos que salieron con el tema de Calambos, profe. Ya hablé con los tres, yo creo que los tres van a estar bien para el siguiente partido. ¿Cómo está el grupo, profe? Anímicamente, ¿cómo los veo? Mira, los veo como los debo de ver, con vergüenza profesional. Ninguno estamos contentos con el resultado, todos esperábamos más y yo creo que la forma que jugamos merecíamos un poco más, pero aquí no es de merecer, es de hay que ser eficiente en defensa durante los 100 minutos que puede durar el partido y tener un poquito más de agresividad en el ataque, llegar con más gente y llegar más veces. ¿Y usted cómo está, profe? Molesto, molesto porque no era lo que me esperaba. Te repito, hay veces que el fútbol te castiga, hoy nos castigó a pesar de jugar bien, nos vamos con las manos vacías y yo, te repito, por un lado sostengo que el equipo jugó muy bien al fútbol y por otro lado también sostengo que necesitamos tener buenos resultados para que nuestro fútbol sea considerado a nivel mundial. Profe, el tema de los calambres, el tema del debut de varios jugadores a nivel internacional, incluso, ¿cree que pesó hoy, profe? ¿Al final del día ver eso pesa? Tenemos que acostumbrarnos a este tipo de competencias, por esto es lo que tenemos que sacar resultados, resultados y más resultados para que tengamos oportunidad de estar en más competencias internacionales. Profe, ¿cómo está la planificación ahora para, bueno, domingo, lunes y volvemos a jugar martes? Mañana trabajamos por la mañana a las 10 de la mañana, bueno, primero bajamos a desayunar, vamos al entrenamiento, trabajamos regenerativo los que jugaron más tiempo, otros tienen que hacer un trabajo más específico y más intenso para que no pierdan ritmo y poder contar con los 21 otra vez para el siguiente partido. El día pasado mañana, igual, va a ser lo mismo, desayunar, entrenar por la mañana, venir a almorzar, tenemos que ver videos, desde mañana empezamos con el video de las cosas que hicimos bien y las cosas que podemos mejorar y veremos ya por la tarde cómo se defiende Argentina y pasado mañana cómo atacan, para en base a eso seguir nuestra planificación y poder hacer un buen trabajo todavía afinar en defensa y afinar en ataque. Profe, ¿qué le ve a Argentina hoy? ¿Qué le ve a Uzbekistán ya viéndolos en competencia? Ya los teníamos vistos, bien estudiados, no me voy a individualidades, no quiero hablar yo de individualidades porque los dos equipos tienen buenos jugadores y rápidos, pero sí me voy a que Argentina mantiene su estilo, te puede jugar 4-4-2, te puede cambiar a 4-3-3 con buen toque de balón, buenos jugadores que encaran y que saben definir, entonces ahorita nos tenemos que abocar principalmente a lo que hace Argentina, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ve el grupo, profe, ahora ya con los dos partidos jugados? Me voy a ir otra vez sobre de Guatemala, quiero que gane Guatemala y vamos a hacer todo posible por el siguiente partido, salir a ganarlo. Profe, ¿qué le dice a la gente? Hoy en Guatemala local se escuchaba cuando cantamos el himno, cuando Guatemala jugaba, estamos de local hoy, profe. Primero que nada, agradecidísimo con toda la gente que vino, yo creo que no se van contentos porque no ganamos, pero sí se tienen que ir orgullosos de que su selección juega al fútbol, yo estoy tranquilo porque los vi jugar al fútbol, queremos ganar, debemos ganar, ahora les voy a repetir a la gente lo que les he dicho desde hace un tiempo para acá, yo sigo creyendo en el jugador chapín, espero que ellos también lo sigan haciendo igual. Claro. ¿No hay que perder la fe, profe? No, y la verdad que la fe se tiene en base a lo que vemos, a lo que estamos viendo cómo juega este equipo. Para mí este equipo juega bien, fue cuestión de que ahora hiciéramos un gol para poder hacer más. Claro, profe, no, no es cábala ni nada cosa de la buena suerte, pero somos así, es una selección que o el fútbol de Guatemala le cuesta, pero contra los grandes nos va bien, profe, nos va mejor. La historia lo marca así, ustedes ganándole a Canadá, ganándole a México en el premundial. Obviamente esto es un mundial, pero viene Argentina, pero así nos toca, profe. Sí, la verdad que nosotros no podemos escoger, ¿verdad? Nunca nos van a dar la oportunidad de escoger contra quién, pero la vida nos los ha puesto así y tenemos que salir a lo que hicimos hoy, a jugar buen fútbol, ser más contundentes. Profe, le agradezco mucho por el ratito que nos brinda, agradecerle también, profe, porque no es fácil hablar después de una derrota, pero usted siempre ha sido muy amable, un caballero con nosotros de atendernos, muchas gracias. No, un gusto atenderlos y la verdad que son un medio para que la gente se entere cómo estamos, qué hacemos, cómo nos sentimos, y sobre todo que que entiendan que los primeros en querer ganar somos nosotros, los jugadores, y además queremos hacer no solo una representación digna del fútbol de Guatemala, sino para mí yo voy a estar tranquilo cuando todo mundo se sienta orgulloso de nuestros jugadores y de nuestra selección. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes, a la orden. Le quito el micro, profe. Dale, listo. Muchas gracias, profe. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, ahí estaba platicando.